Así que son una especie cibernética de millones de años de antigüedad de un planeta lejanísimo del nuestro, pero se transforman en coches y camiones. Entiendo. Hola Youtube, una semana más aquí con otro videoreview y esta vez os traigo una de una figura bastante reciente, de hecho está recién llegada a las tiendas y se trata de nada más y nada menos que de la versión de Optimus Prime de la película Transformers One. En su modo camión cibertroniano siempre me ha hecho mucha gracia, porque al final, claro, los Transformers supuestamente tienen de serie esa habilidad de transformarse, pero adoptan los modos de o vehículos terrestres o en el caso de Beast Wars animales como una forma de pasar inadvertidos. Bueno, en el caso de Beast Wars es más por el tema de la sobrecarga de Nerón y todo esto, que me parece bastante buena justificación, pero bueno, es una forma de camuflaje al final, pero claro, cuando de origen ves que Optimus Prime pues si aparece un camión, pues no sé. A ver, que mola, que sí, que está súper chulo el diseño, pero yo qué sé. Es como cuando ves una peli de alienígenas, que al final los Transformers no dejan de ser alienígenas, tienen dos brazos, dos piernas, dos ojos, chico. Me gustan más los de Independence Day, ¿no? Que es un poco más distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? No sé, es una especie totalmente alejada de la nuestra, pero se parecen un montón a nosotros. Al menos sí que es verdad que hay algunas versiones donde se molestan en explicar que, oye, que tenemos a lo mejor algún pasado en común, ¿no? Me gusta mucho la explicación de Transformers Prime, que es la serie de animación buenísima que salió justo después de la primera peli de Transformers de Michael Bay, donde en algún momento, spoilers, se decía que si el origen de Cybertron era Primus, el dios Transformer barra planeta, el origen de la Tierra era Unicron, ¿no? Y esto en alguna, en la última peli que dirigió Michael Bay, pues también, también iban por ahí los tiros. Esto no es tanto un spoiler porque lo dicen al principio de la película, reventando la gracia totalmente de la buena idea que supieron explorar y explotar en Transformers Prime. Aquí en la nueva peli, no voy a decir spoilers de la nueva peli, tranquilos, sí que voy a decir que me da mucha pena, mucha, 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 mucha pena que se considere un fracaso económico, aunque uno puede ver que a nivel de crítica la ponen por las nubes porque me parece que, creo que era Josh Cooley el director, que es el mismo director de Toy Story 3, o sea, es un señor salido de Pixar, me parece que lo ha dado todo. Que han hecho una peli cojonuda, de verdad, disfruté como un enano. En todas las pelis que he visto de Transformers, de la saga iniciada por Michael Bay, con la salvedad de la primera, que no estaba mal, y la de Rise of the Beast, que bueno, que tal, sí, las he disfrutado todas, pero el guión, uff, uff, brilla por su ausencia. A Michael Bay hay que reconocer la espectacularidad de las imágenes, unos efectos especiales impresionantes. Entonces, a mí, yo soy bastante defensor de la fotografía de Michael Bay, me gusta mucho, le da una entidad un poco videoclipesca propia, que a mí me gusta. Hombre, si lo vamos a comparar a nivel cine profundo con, yo qué sé, Cimarron, Ciudadano Kane, o Que Verde Era Mi Valle, pues no se ha jodido, se ha acabado la conversación. Pero para lo que es, a mí me gusta la estética de Michael Bay en esas películas mucho. Pero claro, esta, esta peli de Transformers 1, joder, es que esto era, esto era. ¿Qué le ha pasado a Transformers 1? Que yo creo que la cagaron con el primer tráiler, que parecía, vendieron la película como si fuera a ser una tontería, y una chorrada, otra chorrada, y bromita por aquí, bromita por allá, y la peli no tiene ni un poquito de humor. Tiene un par de cosas, sobre todo que recaen en el personaje de Bumblebee, pero no tiene ni un poquito de humor. De hecho, uno va tan unprepared, uno llega a la película pensándose que va a haber algo así como para niños, y hay un momento hacia la mitad de la película que pasa algo que dices, hostia, que hay niños en la sala. Y luego pasa otra cosa que dices, señores, que hay niños en la sala, que me los vais a traumar, y la peli se vuelve oscura, y se vuelve oscura, y es que hace falta que se vuelva oscura, porque es una peli que me cuentan en el inicio del conflicto entre Optimus Prime y Megatron, y nada menos. Es una genialidad, y es una pena que... Permitidme que lo diga así, quizá voy a arrastrar un poco de hate, pero no, por Dios, voy a ser un poco duro a la hora de decirlo, pero lo voy a decir no solo por despacharme a gusto, sino para intentar hacer una llamada al orden, decir qué coño nos pasa como sociedad. No seamos tan borregos, no nos dejemos influenciar por lo que hace la mayoría. Está pasando un poco con otras pelis, quizá hago un vídeo de esto, por no alargarme aquí demasiado, pero la campaña, yo no voy a ir a ver el Joker, o qué aburrida Megalópolis, o, eh, ya, dejad a la gente que vaya a ver lo que le dé la gana, y sobre todo, que opinen ellos. No pongáis vuestras ideas en la cabeza de los demás, porque si a mí me ha parecido esta película una maravilla, y ahora tú que me estás escuchando, vas y dices, pues no es para tanto, es legítimo que a ti te parezca que no es para tanto. Pero creo que la gente tiene miedo de expresar su opinión. Lo que sí que no puede pasar es que la gente no vea algo y diga que es una mierda, como ha pasado con Diacolite. Eso yo no lo puedo respetar, porque para opinar yo creo que uno tiene que primero formarse una opinión, y para formarse una opinión uno tendrá que haber visto el producto, ¿no? ¿Verdad? Quizá hagamos otro vídeo hablando de este tema, porque lo estaba dudando si hacerlo o no, porque puedo arrastrar mucho hate, y yo no me interesa eso. Yo creo que esto tiene que ser un lugar de concordia, donde compartir cosas, pero la verdad es que son varios productos que me interesan, que se han ido a hacer puñetas por el hate, por chorradas externas al producto, ajenas totalmente a lo que es el producto, y al final los que somos los damnificados somos la gente que sí que estábamos esperando verlo. La gente que no le importa nada lo echa por tierra, y nos fastidia no la gente que sí que estábamos esperando verlo, lo cual es una pena. Pero bueno, reflexionad, aquí hemos venido a ver una review de Transformers. Como os digo, esta es la versión, entre comillas, final de Óptimo Prime en la peli, porque como sabéis empieza siendo Oranion Packs, y tiene ese modo camión que os comentaba. En modo camión tiene un gimmick en el que si yo giro estos smokestacks, estas chimeneas, estos tubos de... No sé cómo me llamar los tubos de escape, ¿no? También supongo. Esto es por ver tanta review en inglés. Entonces, y luego tiene esta pieza que yo le pongo... Esto va a encajar ahí y ahí, ¿vale? Yo le pongo esta pieza aquí, ¿vale? Le puedo poner este modo armado. No lo he apartado del todo, porque de hecho esto entra hasta el final, pero luego para sacarlo es horrible, entonces como quiero quitárselo ya, por eso no lo he apartado del todo. Pero mola, la verdad es que este modo mola bastante y es bastante fiel a lo que se ve en la peli. Hay otra versión, no la que ya os enseñé, una versión que creo que se llama Brave Commander Optimus Prime, que es exclusiva de Takara para Japón, que se abre de aquí, de los lados, y estas pistolas salen de ahí. Me gusta bastante más que esto, que al final no deja ser una pieza suelta, que solo vale para este modo y que en el modo robot, como veréis ahora, molesta. Vamos a transformar la figura, a ver de qué se trata. Bueno, si os fijáis, aquí tiene una de las armas almacenadas. Lo primero que tenemos que hacer es soltar aquí las manos, ¿vale? Fijaros que están enganchadas como en un poste. Cuando lo liberamos de ahí, abrimos. Esto va enganchado, si os fijáis, ahí, ¿vale? O sea, las pestañas entran ahí. Y con esto fuera, ya tenemos un poco más de libertad. Vale, los pies, los levantamos y lo que vamos a hacer es soltar de aquí lo que serán justo ahora los hombros. Lo siguiente que tenemos que hacer es levantar todo esto que se va a convertir en mochila. La verdad es que aquí no sabéis solucionarlo mucho mejor. Y aquí fijaros porque tenemos ahí un giro y aquí tenemos dos giros. Entonces, lo que tenemos que hacer es girar un poquito para que esto nos permita sacar hacia afuera esto, ¿vale? Habéis visto como giro hacia arriba esto a la vez que lo saco hacia afuera. Y ahora vamos a tener que girar esto por aquí. El problema es que por diseño, por el enganche de esta pieza, eso se interpone con esto. Entonces, tenemos que girar con cuidado de manera que entre así, ¿vale? Ahora, pues ha entrado bien. Por lo general no entra tan bien. Lo mismo, ¿vale? Aquí lo que hacemos es bajamos un poquito el brazo, sacamos hacia afuera y a la vez subimos y lo mismo que antes. ¿Vale? Aquí veis, ya se ha atascado un poco más. Vale, ahí estaría. Ok, lo que hacemos ahora es toda esta pieza, bueno, esta pieza la podemos levantar un poquito para que no moleste. Toda esta pieza va a formar una pierna, toda esta pieza va a formar otra pierna, ¿vale? Las ponemos más o menos rectas que para la transformación hace falta doblarlas un poquito para que todo encaje bien. ¿Vale? Esto si os fijáis estaba encajando aquí, ¿vale? En la transformación. estas piezas las giramos hacia adentro, ¿vale? Bajamos esto y lo que hacemos es que toda esta pieza de aquí se levanta, ¿vale? Esto estaba así. Todo esto se levanta. Ahora fijaros que esto coincide con esto de aquí que es como una especie de columna vertebral pero lo vamos a girar hasta que quede así. Y estos dos postres van a encajar aquí. ¿Cómo? Pues porque esto se dobla, tiene que hacer clic, ¿vale? Lo malo es que por esos postres de ahí los brazos solo pueden llegar hasta aquí. Una vez lo tenemos así, giramos y como os digo esos postres para encajar en los agujeros de arriba. Están un poco duros, el mío no termina de encajar del todo, ¿vale? Ahí más o menos. Y ahora esto, debido a estas pestañas, no termina de girar bien. Pero bueno, van a por dejarme mal pues sí que ha girado bien. La cabeza tiene aquí una pestaña que me puede ayudar a sacarla, si no, pues me ayudo de la propia cabeza. Esto no me gusta porque la articulación es un ball joint como veis, entonces yo tengo que girar así y así. Quiere decir que cada vez que lo transforme estoy debilitando la articulación y cada vez va a ser un poco menos débil. Una cosa es los ball joint revolucionaron realmente los transformers dándole más rango de movilidad con big wars, lo que queráis. Pero no me pongas un ball joint en una parte que es fundamental para la transformación porque le estás acortando la vida a la figura. Últimos toques, retoques, mejor dicho, o toques, como queráis. ¿Vale? Si os fijáis, articula por ahí, ¿vale? Esto me hace que pueda separar un poco las piernas y plantar la figura de una forma un poco más, bueno, imponente. ¿Vale? Y una vez lo tenemos así, lo único que nos faltaría por hacer es esta pieza que como ya os digo, en modo robot no sirve para nada, encajarla aquí detrás, ¿vale? Esos orificios de ahí van a encajar aquí. Un poco flojos, la verdad. De hecho, para lo único que sirve es para que se esté cayendo todo el rato cada vez que la rozas en modo robot. Lo bueno es que queda bastante, bastante escondida. Ya que estaba, le podrían haber hecho pues alguna forma de que esto se pudiera poner aquí, rollo Optimus Primal. Es que no les costaba nada, ya que lo hacían. Estaban mirando ahí si se puede encajar de alguna manera. Pero no, es una pena, ¿eh? Porque, jolín, habría estado chulo, chulo, ya que tengo esa pieza ahí, pues oye, aunque no salga en la película, pues bueno, es una forma de... una pena. Vale, la dejamos ahí a un lado porque si no se va a estar cayendo todo el rato. Y luego, el arma, aunque la peli usa un blaster que no es suyo en una peli, pero lo usa, el arma que incluye es su mítica hacha. Aunque en la peli, yo creo que originalmente el diseño era así, azulado, y en el último momento lo pusieron como naranja, que es el diseño original. Otro gimmick de esta figura es que si yo tengo que agachar un poquito, ¿vale? esta plataforma y levanto aquí, pues tengo ahí la matriz de liderazgo que encima me han puesto unos edificios aquí en las manos que si yo la saco de ahí puedo sujetarla con esas pestañitas y la verdad es que puedo darle unas poses bastante chulas porque si os fijáis la articulación de los hombros, sobre todo debido a la transformación, me ofrece bastante, bastante rango. A ver, es una figura, yo ya tenía la otra versión, la que os enseñé hace unos meses en verano, que a mí ya me gustaba bastante, encima que ya tenía varios modos de robot, un poco, si habéis visto la película, representando los distintos cambios que va sufriendo Ryan Pax hasta convertirse en Ótimos Prime, pero esta figura la verdad es que es muy bonita, la gente ha criticado mucho el tono amarillento del gris que está hecho adrede, pero a mí es que creo que le da la gracia, de hecho, fijaros, con esta luz así consigue unos brillos algo parecidos a los que tiene la película, que los metales de la película son una gozada, es que la película visualmente ver la pantalla grande es una gozada, la banda sonora es una maravilla, la cinematografía es muy buena, de verdad, se nota que hay un director de animación detrás que tiene ya el culo pelado, como decimos por aquí, que está curtido y que sabe perfectamente cómo narrar una historia en animación, las imágenes son una maravilla y ya os digo, el acabado visual de los metales de la película es una maravilla y aquí un poco con la luz tan directa estamos consiguiendo que refleje, pero creo que los que mejor han conseguido ese acabado visual son los de Yolo Park, que han sacado sus maquetas no transformables y que son uno de esos must-have para los fans de esta película, igualmente creo que el molde es bastante bueno, es un remolde de otra figura de la última serie que hubo de Transformers que ahora mismo no recuerdo el título, me parece que simplemente la llamaron Transformers Robots Indies Guys otra vez o algo así, pero bueno creo que han mejorado bastante aquí el molde que era horrible se delatan sobre todo en la cabeza la cabeza se transforma exactamente igual que aquel molde pero este es bastante bastante bueno la transformación no es que sea una maravilla yo valoro bastante que las transformaciones sean disfrutables esta al menos no es un incordio las rocitas estas por algún motivo se las han puesto transparentes o vale, por gracias pero es una buena figura en general creo que es una figura con posabilidad una figura bastante representativa de lo que vemos en pantalla es un muy buen Optimus Prime y tiene un buen rango de articulaciones como os decía pues tenemos aquí codos que también podemos girar así tenemos muñecas tenemos hombros 360 hacia arriba hacia abajo incluso ese rango hacia delante hacia atrás cabeza pues ya habéis visto que con el ball jane pues puedo hacer de todo hasta mirar para arriba es decir de todo algo de cintura debido sobre todo a la transformación las piernas tienen bastante rango pero tiene este pañalón que tengo que subir para arriba si quiero subir o bajar está bastante duro pero una vez más un ball joint tío esto es una estudio Sivies vale una pasta hace el favor de poner articulaciones acorde como estas esto sí es una articulación de un estudio Sivies esto sí es una articulación de un estudio Sivies un ball joint no es una articulación de un estudio Sivies entonces este abaratamiento de costes de producción me toca un poco las narices porque abaratan costes de producción pero cada vez encarecen más el precio del retailer el precio que vamos a pagar en tienda entonces si me abaratas costes de producción véndeme la figura más barata o si me dan más calidad pues me la cobras más cara pero cosas opuestas me parece que no tienen mucho sentido y nada más Youtube es una review que no quería tampoco que se alargase demasiado con la soflama inicial se me ha alargado un poquito pero espero que me entendáis y espero que muchos de vosotros me entendáis no sé si os habéis dado cuenta que parece que que esté de moda o esté mejor visto odiar algo que defenderlo cuando lo defiendes se te tira un montón de gente encima en cambio si te cagas en algo y lo destruyes eso es precioso y todo el mundo en internet está a favor de eso ¿por qué? ¿por qué? o sea fijaros en el caso de Megalópolis por ejemplo que es una que es la última peli de Francis Ford Coppola la última en todos los sentidos porque con la edad que tiene el señor muy probablemente sea la última definitivamente puede haber fallos de verdad ojalá me anime y llegue al vídeo ese que os digo puede haber fallos pero hostia es que es la última película de Francis Ford Coppola tiene virtudes también ¿por qué no vemos las virtudes? no nos hemos convertido en una sociedad criticona una sociedad que solo sabe destruir y que solo sabe de verdad tirar por tierra el trabajo de los demás yo recuerdo una vez que de pequeño me he reído unos efectos especiales de una película donde unos dinosaurios hechos por stop motion pues la verdad es que eran bastante ridículos sobre todo porque supuestamente les daban miedo a los actores de la peli pero a mí como niño me daban bastante risa y mi padre me preguntó ¿por qué te ríes? él me hablaba en valenciano pero ¿por qué te ríes? y yo le dije porque están súper mal hechos y él me dijo ¿tú sabes hacerlo mejor? y dije pues no y él me dijo pues no te ríes yo creo que si más de uno fuera humilde igual nos reiríamos un poco menos ¿no? porque aunque algo salga mal el trabajo que hay detrás es el mismo de hecho es peor porque has invertido las mismas horas y encima no te ha dado un buen resultado así que creo que deberíamos respetar un poquito más todo yo soy el primero que no soy defensor a ultranza de los trabajos de las grandes corporaciones o de es decir una empresa rollo Marvel Disney soy el primero que está cansado de productos que se nota que están hechos pues eso metidos a presión y cortados a un patrón de distintas ideologías políticas y tal soy el primero que le revienta eso pero cuando te ofrecen algo interesante algo distinto algo nuevo y lo rechazas ya por norma simplemente porque no nos formamos es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que dice la mayoría que formarnos un criterio pues entonces eso sí que da un poquito de pena ala soflama inicial y soflama final espero que quien vaya a escribir algo acerca de la del principio o la del final las escuche enteras y no las saque de contextos y las entienda porque bien entendidas creo que son ideas y son pensamientos que lo que pretenden es conciliar y no enfrentar si alguien pretende enfrentarse por esto hay otros canales ¿vale? y el extinto programa Sálvame Deluxe pues quizá quede algún remanente por ahí yo aquí lo que quiero es aportar para bien lo que quiero es aportar para que dejemos de ser tan tóxicos entre nosotros y dejemos de de verdad destruir las cosas simplemente por deporte si alguien quiere aportar estaré encantadísimo de escucharlo o de leerlo mejor dicho en los comentarios si alguien quiere destruir que se vaya a otro sitio aquí no tiene cabida YouTube una semana más otra video review y la semana que viene mucho más gracias por estar ahí sois geniales y nos vemos pronto chao Chau 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 Gracias por ver el video.